Traiga la medicina para el dolor, con tus besos y tu calor, cubre la medicina y nada de su amor. Traiga la medicina para el dolor, con tus besos y tu calor, cubre la medicina y nada de su amor. Traiga la medicina para el dolor, con tus besos y tu calor, cubre la medicina y nada de su amor. Traiga la medicina para el dolor, con tus besos y tu calor, cubre la medicina y nada de su amor. Traiga la medicina para el dolor, con tus besos y tu calor, cubre la medicina y nada de su amor. Traiga la medicina para el dolor, cubre la medicina y nada de su amor. Traiga la medicina para el dolor, cubre la medicina y nada de su amor. Traiga la medicina para el dolor, cubre la medicina y nada de su amor. Traiga la medicina y nada de su amor.